Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos otra vez al segundo capítulo, segundo let's play de The Crew Continuamos la pedazo de aventura, la gran aventura, el gran viaje, como así lo he titulado, el gran viaje Espero que haya gustado, y nada más, vamos a darle caña Tengo planeado llegar hasta aquí, hasta donde los dejamos, que ahora tengo una sorpresita, donde lo dejamos, increíble, vais a ver Y vamos a llegar aquí, a Salt Lake City, distrito financiero, que hay un gran lago salado, no sé, parece interesante Vamos a bajar las montañas por este lado, y vamos a ver, montañas de nieve por un lado, y montañas de tierra por el otro, de las normales Y aquí hay unas dunas, que me gustaría mirar, a ver si nos da tiempo, vamos a ver, porque, como he dicho, es bastante correlloso Vamos allá Para empezar, mirad que os tengo preparado Toma, o terrazo, o castillo, no sé lo que es, pero la polla Increíble, mola un puto huevo Tío, yo quiero venir de aquí de vacaciones, fijaos que vista hay que pezacantilado, me cago en los muertos Nice, y tuviera dinero Lo que hace el dinero, chaval Eh, dar la gracia por la acogida, eh, mira, mira, eh, eso que es Eso que es, un alce, un puto alce, tío Dando vueltas como un puto loco Pero mira, raro, eh, voy Eh, 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 ¿me puede entrar? La cámara es un poco mierdis Que va, parece que está como abandonado, eh Que raro, eh Vamos, pues seguimos nuestra aventura Glacier Park en trance Como un parque ¿Un parque? Pues lo que decía, eh La acogida ha sido buena Así que lo seguiré subiendo Iba a seguir subiendo de todas formas Pero bueno Me gusta eso, ¿no? Vale, estamos a 35 kilómetros de nuestro destino Así que esperamos que el viaje sea cómodo, ¿no? Y que no haya muchos, muchos problemitas por ahí Antes vi a un par de gente que estaba aquí online Tocándome los cojones Que me estaban chocando, empujando Eran dos, tenían dos pedazos de coches No sé cuál coches eran Pero creo que eran dos Bugatti Y no había gones Y después me vino uno Con un, como una especie de tordoterreno Ajín para las nieves También y ahí empujándome Me tiró abajo de la colina Hijos de puta Pero bueno, no pasa nada Ya se fueron Así que seguimos Más, eh Aparte hay mucha gente Que están haciendo ¡Wow! ¿Cómo he cogido la curva? ¡Shaba! ¡Telita marinera, colega! ¡Qué puto problema! ¡Yuay! ¡Connítricos, eh! Los flipáis Bueno, ¿de qué hablar este capítulo? Pues en el anterior os dije que El tema de los estudios, ¿no? Que estaba estudiando y tal Bueno, pues Estoy estudiando Electricidad Un módulo de electricidad En un colegio ¡Mira, mira! ¡Uy, Dios mío! Que esquivado ¿A qué ese no va a tocar la polla? ¿Para qué lo estoy viendo ya? Un típico tonto Que no va a tocar la polla, eh No pasa nada Es un corte Y listo Pues lo que decía Estoy estudiando en un colegio salesiano De esto De La Virgen María y todo eso No es que sea religioso No lo soy para nada Pero bueno Era la nota media que tenía Me daba para llegar a Hacerlo allí Y allí estoy Tampoco me molesta, la verdad Cada uno tiene su religión Sus creencias Y bueno Pues mola Mira, creo que este chaval Nos quiere acompañar En nuestra pequeña aventura, eh Porque por ahora No veo que me esté empujando Ni me está haciendo nada grave Por ahora Yo voy a ir marcando ahí Un que chulo eres ¿No, pichas? Toma Por chulo ¡Ja, ja, ja! Por chulo Toma Cartar carajo Y nada Eso De electricidad Me va bien La verdad Por ahora Lo estoy sacando Todo Casi todo Me queda Tres semanas de estudio Y ya después voy A una A una empresa Para hacer prácticas Durante tres meses Que ahí es cuando También estaré bastante liado No tendré que estudiar Lo que quiero decir Que por la tarde Estaré libre Y podré grabar Y subir algo más Que por ahora Por eso ahora No puedo subir Ni grabar tanto Como quiero Porque no me apetece Sinceramente Lo que hago es llegar Ponerme a estudiar Jugar un ratito Con los colegas Hacer cualquier chuminada Hacer tareitas Y ya está Es que poco más No me apetece Llevarme Grabando un tiempo Ni Ya que estoy un poco Más desahogado Porque dentro de una semana Si La semana que viene O para Si La semana que viene Si La semana que viene O para la próxima Ya van a meter caña Vamos a estar de exámenes Vamos a estar muy Muy pillados ¿Qué tan hueso que es? Un puto ciervo Vamos a estar muy Muy ocupados Y Bueno No podré dedicarle Tanto tiempo Dicho esto Me gusta la electricidad Si Está bien Está chula Es divertida Pero No es algo A lo que Creo que me vaya a dedicar A largo plazo No lo sé Adiós Ese que se choca Loco Muchos coches buenos Pero lo conducéis Como una puta mierda Eh Chavales Veis la calidad Del conducto Se nota Que Que estoy conduciendo Desde hace un par de capítulos Un poquito más El primer capítulo Fue una puta locura Y eso Yo como Corre el puto coche Cabrón Así se hace el mapa Más rápido Es otra cosa Que depende también Del coche que tenga Hacer mapas En más o menos tiempo Pero bueno Eso no le importa Eh Las prácticas De la empresa Espero que la hagan En mi ciudad Porque si no Chungo No tengo transporte Ya lo dije En el anterior capítulo Que no tengo Canes del coche Y me va a ser Bastante difícil Moverme A otro sitio Soy de Andalucía Y Bueno No sé Qué más decir O chavales Después de este juego No sé cuál subiré Tengo uno en mente Pero No quiero decirlo Porque no sé Si lo haré Depende de muchos factores De muchas cosas Y Dentro de poco Eso sí Dentro de poco Voy a tener En mis manos Que yo es que Estoy contando Vamos Los putos segundos Minutos Hora Día De todo Para poder comprarme El Guitar Hero Live El nuevo que ha salido De Para Play 4 Y Xbox One Lo compraré en Play 4 Por supuesto En Xbox One No tengo Y Y Me lo quiero pillar Y le voy a dar caña Y no poder subirlo Por el tema de copyright Es una putada Tío Es una putada No sé Bien intentarlo subir A ver si Si no monetizándolo Me deja subirlo Intentaré hacer algún 2.0 Con mi cara de Pudo sufrimiento Que Que siempre está guay ¿No? Ver la cara ahí de uno Y Como impulsa las teclas Antes era muy bueno La verdad En la Play 2 tenía El Guitar Hero Todos los Bueno todos Dos o tres Y era bastante bueno Me defendía bastante bien Ahora con el sistema nuevo Que han puesto Tres botones De doble fila La verdad es que Tiene pinta de complejo Porque hay que mover Dedo arriba Dedo abajo Antes era Si eran cinco dedos Pero Tú sabes Movía de izquierda a derecha ¿Sabes? Ahora hay que mover Izquierda a derecha Arriba abajo Un puto coñazo Pero vamos Eso se hace del tirón Con el manejo Un poquito de AIM Y listo Un poco de training Y lo saco Y vamos a ver si lo puedo subir Si no lo puedo subir Y me dicen que Mucho copyright Me bloquean el vídeo O lo que sea O tengo que borrarlo Pues lo que haré Será hacer Un streaming Cositas de esas Si me deja La La señal De mi casa Porque es una puta mierda La que tengo ¿Sabes? Pero bueno Esperemos que sí Esperemos que sí Mira veis Esto Vamos a buscarlo Tío ¿Dónde estará esto? Vale Está rojo Amarillo 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 No sé si quiere decir Que el rojo está cerca Y el amarillo está lejos Pero está por allí Y el verde El verde El verde Vale El verde es que está cerca El verde es que está cerca Pero es que ahora que está ¿Dónde coño estará? Cruzando el puente No tiene pinta Que está cruzando el puente No Está por atrás Vale No tenía pensado Entenerme mucho En estas cositas Pero Ojo ¿Por qué no? Ya que estamos Y está en verde y todo Vamos a coger por aquí Es que está tan mimado El juego Tío Está muy 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 malo Tío Vea Allí está ¿Veis? Estas son las piezas Que os decía Es que no sé si son Un montón de coches O solo hay uno En todo el mapa Ve mira Este parece que está como reventado ¿Pero qué hago ahora? Algo tengo que hacer ¿Ya lo has pillado? Vale Pues ya está ¿Listo? Pues cogido Creo Una vez que lo ves O algo Que se te pone Como que lo has visto Lo has encontrado ¿No? ¿No? Son Es coger Como una especie De antenas ¿No? Unas antenas Que sirven para desbloquear Y añadir como elementos Al mapa En plan Pues aquí hay ¿Ve? Esto es ¿Ve? Este simbolito Si cogemos Las buscamos Las encontramos Pues nos dice Mira Por un evento Aquí O algo aquí Una carrera aquí O esto acá Y La verdad es que está guay Por aquí había uno Que Que no lo busqué Y debería de haberlo buscado Porque me salen bastantes cositas Por aquí Ya lo buscaré Tiempo al tiempo El próximo Donde está Por aquí no hay ninguno Que yo sepa Que yo vea Hay uno aquí Como una especie de estación O algo así ¿No? No sé qué es eso Un aparcamiento Es como un pueblecito ¿Ve? El nivel de detalle Es la polla El azul es un poco raro Pero bueno Y por aquí No sé si hay alguno Que pillar No, no hay ninguno Bueno Seguimos con lo nuestro Aún nos queda Un pedazo de tramo Del carajo Colega Pero bueno Sin boya Espero que os haya gustado La miniatura Son de las mejores Que he visto por ahora Acabo de empezar Obviamente Pero Ya he visto unas cuantas Unas cuantas imágenes bonitas Pero ninguna como esa Estoy esperando a salir de la nieve Para pillar Otra imagen En este capítulo Pero bueno También si alguien Ha llegado a este punto Del gameplay Que me diga en los comentarios Que le parece la música Si a alguna le gusta En concreto En que minuto O tal Y yo le puedo decir El nombre de la música El cantante O lo que sea Tengo un repertorio Bastante amplio O eso Quiero pensar Me gusta de todo Ya habéis visto Mi grupo favorito Por si alguien Lo había preguntado Yo lo digo Coldplay Coldplay Me encanta Tío Lo que transmite Sus canciones El tema de Oh y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Hay un Pueblecito Ahí Ves lo que os digo Puto manejo de la cámara Que puta basura Tío Que puta basura Vamos a encontrar flechas Mira mira Hotel Mira La misma empresa Alpeinos Que guay Tío La gente Mira el aparcamiento Incluso está viva Hay gente Se nota que Que no es solo un mapa Con un modelado Y algunas casas Está lleno de vida Animales Putecito que bonito Personas Pues no sabía yo Que había aquí Un puro pueblo Tío Me ha sorprendido Me encantaría Vivir en las montañas Aquí En las nieves En Alaska La avalanca Me encanta Lo que pasa es que Hace mucho frío Mira Este es otro compañero Por aquí va Ahí ahí ¿Ha visto Chaval Como conduzco? Dios madre mía Es que no vea Me salió una vez Y de puta potra Ya sé que dije Que quería cambiar De coche En el segundo capítulo Pero es difícil Nada de competición Ni nada Así que Este es el que se va a quedar Mira 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 Puede ser que tengamos Aquí la nueva foto ¿Eh? ¿Ya vale? Del capítulo 2 Es que tengo una reserva Vamos a O con el pueblecito atrás Ah Mierda No nos saltamos Bueno No nos pasa nada Que no salgan los cables De tensión Y Vale Hago la captura Y nos vemos ahora Vale Captura esa Podemos seguir Grand Bashing Salt Lake No sé dónde Estamos yendo Pero 13 kilómetros Nos quedan Para nuestra Nuestro punto Otro grupo Que me gusta bastante Es Imagine Dragon Que también está muy Oh que guapo Que no vea Que bonito Transmite mucho El juego Transmite mucho Y te relaja muchísimo Tu tranquilo Tu coche La carretera Muchísimo Es decir Que he viajado Poco Muy poco Fuera de España Nunca Nunca he viajado Fuera de España Si fuera De la península Decidí A Canarias A visitar A Chomorro Cuando vivía allí Ya os habrá comentado En algún Ves de otro Y otro Pulecito Y fui a visitarlo En la comunión De mi primo Son tres hermanos Tarobe Israel y Dani Que Dani Ya lo conocéis Algunos que estén En su canal Que es el más chico Pues Israel Que es el mediano Cumplía Bueno cumplía A veces cumplía años Flipa Hacía la comunión Y fui con mi abuela A visitarlo Me salté Vamos un montón De clases Adiós Me salté Un montón de cosas Eso sí Me pusieron tarea Que te cagas Y cuando vine Tuve que hacer exámenes Tuve que hacer Unas putas mierdas Que no veas Pero bueno Valió la pena Me tiré allí Creo que fueron No sé si fueron Tres semanas Viendo aquello Lo único que Que no me gustó Y eso tío Y ese puente Mola Moraría cogerlo Da igual Eh Lo único que no me gustó Fue la playa Que era más negra Que el carajo Un montón de piedras Y demás Y ni comparación Con la de aquí Con la de Andalucía Pero El monte Creo que era el Teide Porque era canario Se veía el Teide Increíble Moraba un puto huevo La temperatura Era bastante buena También Creo que fui A finales del trimestre Ya era veranillo Si no me equivoco Aunque aún hacía Un poco de frío Y Recuerdo Que había una tienda Incluso De De películas Y tal Y había acabado Acababa de salir Harry Potter La primera de Harry Potter En DVD Y mi abuela Estando allí Me la compró Y aún la tengo La cinta de Harry Potter De De Canarias Me la traje Quiero recordar Si no me equivoco Es que hace mucho tiempo Yo estaba en quinto De la ESO Y me la compré allí También me compré Un balón del Mundial O de la Eurocopa De 2005 No me acuerdo Que coño era Y Que molaba un huevo Era como dorado Y había otro de plata Con una llama En plan No sé Buscarlo por Google Que tiene que salir Guapísimo Tío El balón Y se me perdió Se me pinchó No A mi primo se le pinchó Al otro se le perdió Yo lo guardé Y después se lo dejé A ellos Los cabrones Y me lo perdieron O algo así Ya cuando vivieron Vivieron aquí A Oh Dios Tía ¿Qué ha pasado? Hostia Puta Vale Epify Si les fue la puta A esta mierda Y muy guay Tío Mi tía también Me compró En la película De La máscara de hierro El hombre de la máscara de hierro Que era como De Uh Mira el ozo De los tres mosqueteros Con Leonardo DiCaprio Y me la compró En VHS ¿No? Creo que VHS Y En fin Estábamos Que bueno Que bueno Recuerda Me lo pasé Como un puto nana Y Nada Muy bien tío Todo muy bien Aparte de ese viaje Buah Que bonito Esta entrada Tío Increíble Como artesna La nieve Con 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 El césped Aparte de ese viaje Como os decía Fui a Madrid Eh Otras tres semanas Y no vi ni Soy del Madrid Por supuesto A la Madrid A tope Arriba Cristian Eh Mira como se ven Las montañas Esto merece Una foto Voy a cogerlo En carrera Para ver Que es eso Del movimiento De velocidad A ver si lo podemos Observar Se nota Que guapo A los Heidi A los putos Heidi Ahí Ahí Uh Vale Vale Lo pillo Esto es de la velocidad Bueno Ahora os sigo contando El tema este De De mi viaje A Madrid Un segundito Ahí Aquí no nación Nada Demostro vehículo Si Por buen vehículo Nada Barro en el coche Nada Daño en el coche Tampoco Que se va bonito Eh Que más Hora del día Creo que esta Es maravillosa No hay nada No hay por qué pedir más Que guay Tío Que guay Clima perfecto Que esta perfecta La pude más Tío Efecto de movimiento Ah vale Para que Ahí Vale Para que Parezca que este parado O este como moviendose No Vale vale Para hacerla menos Vale así Mola Mola un huevo Que se este moviendo Que Como derrapando Tío Perfecto La pillo Vale ya está Ya está hecha Seguimos Seguimos Sigo contando Los cosecías Fui a Madrid No vi Ni el Bernabéu No vi nada De Madrid Un centro comercial Que había Una especie de estación De aquí Muy bonita Y Mola un huevo La verdad Me lo pasé muy bien Pero fui por cuestión De trabajo Para ayudar A A un amigo Ahora Ahora ya No sé si son 5 años O 6 años Para hacer un En un bar Que había que poner escayola En un bar Y Me tiré a yeso Pues todas las semanas Poniendo las escayolas Ayudándole un poco Yo no sabía nada Me estaba enseñando Y eso Me lo pasé muy bien La verdad Y fue una experiencia Bastante bonita Porque Era de Madrid Vino aquí A pasar un tiempo Y pues Decidí Con él a Madrid Para Mira 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 Un puto lobo blanco Que bonito Aquí están locos Hay que decirlo Los animales aquí Están putamente locos Dando vueltas No sé No todo podía ser Perfecto Aquí es vista Tío Me guay me choco No pasa nada Yo lo aguanto Como un campeón Eh Nada más La verdad No he viajado A ningún sitio Así Hombre A ver He ido a Bastante sitio Aquí Pero De la zona De Lejos de Andalucía Solo eso Mira Una plata de fútbol Gigante Joder Pues ya estamos Casi Casi Y Y a las puertas De De Nuestro objetivo De nuestro punto De llegada Me encanta Tío Parece el típico Anuncio este De Milka Y se ve la vaca Por ahí O de leche Puleba No soy un hombre De campo Me encanta El campo Pero no Un campo Estilo campo ¿Sabes? Sino un campo Una casa En las montañas Bueno Me reitero Me gustan Las casas En las montañas El campo No tanto Mira A ver Como es Esta Sin Pero ¿Dónde Va? ¿Dónde Va? Bugazo 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 Dios Que me Parto El coche Y todo ¿Eh? Vete Que me Lo ponga Sucio Wow Chaval Madre Mía Otra Puta Captura Perdonad Pero es Que Con el Helicóptero Allí Mira Mira que Bonito O mira que Bonito Lo mejor De los dos Nunca He probado A tope De arriba Me parece Que se puede Cogemos Pero abajo Pega más Mira Desde atrás De suelo Perfecto Tío Perfecto Vale Ya Como podéis ver Vais a saber Que miniatura Más o menos Cogeré Para el vídeo Espero que La que yo coja Os guste La que va Eso espero Eso espero Y ya está Tío Eso es todo Para el siguiente Capítulo Me guardo Otro Tenita De que hablar Os doy una Mira ya estamos Aquí en el punto De De Mira mira Hay otro coche Por ahí Mira hay otra Otra pieza Vamos a cazar La pieza Mira a ver Cazada la pieza Ya dejaré El vídeo A ver Dónde está Aparece Pieza Aparece Vale Está cerca Está cerca Está cerca Vale 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 Por aquí Está Por aquí Está ¿Dónde está Tío? Eh Ahí está Ahí está Ahí está Creo que La he visto Dejeza Vale 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 Hay que tocarla O algo Tío No vale Tan Joder Pues estoy Súper cerca Picha ¿Cómo coño Entro ahí Ahora? Vale Por aquí Bien Se puede Entrar Se puede Entrar En prácticamente Cualquier Aparcamiento Y todo Tío ¿Puedes romper La valla? No Mis cojones Vale Más atrás Aún tengo El cristal Roto Me cago Los muertos Vale Es por aquí Por aquí Ahí está Vale Es como un buggy Tío No sé Algo raro Vale Con el R1 Que hagamos la cámara Vale Más o menos Lo sabía ya Y vamos a dejarlo aquí Nada más que deciros Espero que os haya gustado El capítulo de hoy He intentado hacerlo Un poco más cortito No sé si me habrá salido Pero bueno Lo dicho Gracias por verlo Y hasta el siguiente Let's Play Chao